Jugarse por la verdad, para una sociedad mejor. Jugarse por el bien frente al mal. Estar del lado de aquel que nos necesita porque hay un derecho que le ha sido afectado. Ayudar a que una ley respete en el orden objetivo escrito aquello por lo cual no nos creó. Hacer en definitiva que todos los argentinos, todos aquellos que con nosotros tuvimos una misma comunidad, cada día llevamos un poco mejor con más esperanza, es lo que le da profundo sentido al derecho.